En la red me siento muy bien, estoy jugando bien, estoy sólido y estoy haciendo muchos errores que son importantes en la superficie y bueno, seguir adelante, el torneo es muy lindo, todo muy bueno, muy increíble y bueno, aprovechar y seguir adelante y agradecer a la organización, a los sponsors, a todos los empires, la verdad que todo muy bueno. ¿Y cómo fue la partida hoy? Fue bien, tuve un par de complicaciones en el primer set, lo pude sacar adelante y bueno y después tuve que poner todo para sacar el primer set y bueno, el segundo set ya fue todo otra cosa, empezar a jugar más y soltar más y bueno, por eso fue mejor de ser el primer es un gran jugador, es muy difícil, es ganable, pero bueno, ahí estuve bien, estuve mirado, bien definido y lo pude sacar adelante. El guarda es el final, ahora es el final, hay que esperar el partido. Finalista del torneo, va a decidir el torneo contra otro sudamericano, ¿cómo se siente? ¿Cómo es que se siente en esta partida que se jugó tan bien? Bueno, en verdad estoy muy contento por haber llegado en la final, estoy muy contento, ya en mi segunda final en este año, bueno y aspiró a ganar el torneo, lo que se quiera. ¿Verdad? 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 Sí, fui evolucionando en el torneo, bueno, el primer partido fue uno de los más duros, tercero 7-6, entonces ese partido me sirvió mucho para todo lo que quedó en el torneo. Y ya juegué contra él, ¿cómo es que el juego entre ustedes? Sí, ya jugué contra él. Hace dos años y me gané el 0-6, pero mañana es otra historia vamos ver como va, ojalá que se cumpla lo que te propone y bueno, ya estoy muy contento por estar aquí en Bananagua y en la final. ¡Adiós!